El famoso Daniel Bisoño es conocido por su participación en programas de televisión como Ventaneando, Venga el Domingo y el Show de Niurca. El famoso mexicano también ha participado en Mameluco, Diario Basta y en obras de teatro. Con una larga trayectoria, Daniel ha logrado tener un increíble patrimonio neto de 17 millones de dólares. Ha adquirido mucha fama desde que se convirtió en el conductor del programa de televisión Ventaneando desde el año 2012. Ya contamos con nuestro sitio web. Visita el alborotodelosfamosos.com Si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.